La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Algunos hermanos ya saben, ¿no? Que tenemos una vez por mes, estamos indo a Uxico, ¿no? A Penar de Uxico para ir visitar a los detentos. Primero sabemos que yo y hermano Marcos empezamos esta obra en nombre de Jesús para la gloria del Señor, no para la gloria del hombre, para la gloria de Dios, porque ahí empezamos para visitar a un hermano de Cristo que ahí estaba. Y a través de él, su hija me dice, hay una otra persona, una otra peruana, que siempre cuando nos vamos, quiere que nosotros vamos a visitar. Ahí fuimos a encontrar él. A partir de esta persona, la obra se empezó ahí, porque otros hermanos empezaron a ir, más y más hermanos para apoyar en esta obra. Y una vez por mes estamos indo para llevar la Palabra de Dios, el alimento espiritual. Estamos ahí llevando los mantimentos, estamos llevando ropas, todo lo que ellos necesitan, ¿no? Lo básico, en nombre de Jesús. Y mientras ahí, yo y Marcos estamos ahí, el primer día nos encontramos con un americano, él se llama Alexander. Y ahí, por si acaso, él nos miró con la Biblia y nos acerca a nosotros y dice, oye, usted, que yo cae, que yo cae, sí. Y ahí empieza a hablar y tiene un montón de nombres, y tiene peruanos, brasileños, colombianos, chilenos, y me pasa un montón de nombres. Y ahí la obra se fue se extendiendo, se fue avanzando, avanzando. Almas, se nos salvas. Mucha gente se entregando a Cristo con corazón quebrantado. Hasta uno se ha venido acá con su esposa, con su hijito, para honrar y gloria al Señor, la libertad. Y el Señor está queriendo libertad a más gente. Y esta obra no va a terminar, porque el Señor apenas está empezando esta obra en nombre de Jesús. Cuando la segunda venida del Señor Jesucristo, en nombre de Jesús. Y ahí, miro, este americano Alexander, hablar un poquito de él, para ser curtito. Un cristiano, 63 años. Él congrega en la iglesia de Tokio, como tiene ahí 600 miembros. Y su voy, él agarra su moto de Tokio, dice, casi una hora y 32 horas. Por dentro de Tokio, no va por la expresa, va por dentro. Este frío, se va solo. Y cuando yo estaba hablando con él, él dice, ahí tengo filipinos, tengo chinos, coreanos, Bangladesh, y de varios países que hablan inglés, él va adentro. Y siempre está gozoso, siempre está alegre haciendo la obra. Y yo y Marcos se quedamos sorprendidos. ¡Oi, su voy, 63 años! Ya condena a Cristo desde chico. Y dice, ¡Oi, su voy, qué vitalidad, qué espíritu, sí! Y a veces yo y Marcos nos miramos y dice, ¡Oi, a veces no estamos acá! Y yo acá solo, ¡qué vergüenza, no! Entonces tenemos que aprender, ¿no? Porque 63 años y parece que tiene 40 años en nombre de Jesús. Quería compartir un poco con la iglesia sobre la obra, ¿no? Y si algunos hermanos quieran participar de esta obra, sea bienvenido en nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.